... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina, Canal 9, comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... El Aula Mentor de Medina del Campo... ...abre una ventana a nuevos cursos durante el mes de abril. El periodo de matriculación es del 2 al 8 de este mes... ...hasta completar las plazas. A través de la red se podrá disfrutar de varios cursos... ...uno de ellos, Introducción a la Ciberseguridad... ...también Introducción al Internet de las Cosas... ...Emprendimiento Digital, Iniciación a las Matemáticas... ...Iniciación a la Física y también Iniciación a Salesforce. La matriculación es totalmente gratuita. Los agentes de Medina del Campo denuncian a 229 ciudadanos... ...por incumplir la normativa de movilidad en el estado de alarma. Además, se han precintado seis peñas de la localidad... ...se han parado dos obras y se han clausurado tres bares... ...que incumplían la normativa específica del coronavirus. En cuanto a los controles estáticos... ...la policía ha controlado en ellos a 3.000 vehículos... ...y se han identificado a 1.000 personas en la vía urbana. Para informar a todos los ciudadanos... ...los cuerpos y fuerzas de seguridad... ...han realizado labores pedagógicas... ...para recordar cuáles son las normas decretadas... ...por el Gobierno de España durante el estado de alarma. De lo contrario, los infractores podrían ser sancionados... ...con multas que irán desde los 100 euros hasta los 30.000... ...o implicar penas de prisión... ...en función de la gravedad de los hechos. En el día de ayer, la Comisión de Trabajo... ...de la Plataforma del Corredor Atlántico... ...mantuvo una reunión con el gerente... ...de una de las 11 operadoras de transporte ferroviario... ...que tienen licencia en el nuevo panorama comercial... ...de este tipo de transporte liberado muy recientemente. Cuando las circunstancias lo permitan... ...se realizará una reunión con profesionales del sector... ...también se deduce de esta reunión que les comentábamos... ...que la plataforma podrá contar con apoyos tan importantes... ...como la de los operadores del transporte ferroviario. El Ayuntamiento de Medina del Campo... ...a instancia del Grupo Municipal Medina I... ...ha emitido un bando de Alcaldía... ...por el que felicitan a todos los niños y niñas... ...de Medina del Campo por su comportamiento ejemplar... ...al permanecer en sus hogares afrontando con paciencia y alegría... ...las próximas fechas colaborando con su buena actitud... ...a vencer al COVID. Por ello y con la mejor intención de poder colaborar... ...con personajes tan imprescindibles... ...en la vida de nuestros pequeños... ...así lo dicta el propio bando... ...el alcalde de Medina del Campo autoriza la visita... ...del ratoncito Pérez... ...a las casas de Medina del Campo Rodilana y Gómez Narro. De este modo y tal y como enuncia dicho bando... ...podrá salir a repartir regalos a todos aquellos niños... ...que se les caiga algún diente durante estos días... ...este entrañable protagonista deberá visitar siempre las casas... ...por la noche y eso sí, de vital importancia... ...empleando las medidas de seguridad que recomiendan... ...las autoridades sanitarias... ...sin olvidar los guantes, la mascarilla... ...y el lavado frecuente de las patitas. Un fotrack de patatas meléndez se ha instalado en IFEMA... ...para dispensar a diario comida... ...para 400 voluntarios en el pasillo central... ...de los pabellones 5 y 6. En la noche de ayer se conocía el fallecimiento... ...de otros tres residentes de la residencia... ...Villa del Tratado de Tordesillas... ...tras la comunicación de la pérdida... ...el Ayuntamiento se ha sumado al mensaje de condolencia... ...anunciando que en estos momentos tan desoladores... ...querían transmitir sus condolencias... ...a todos los familiares y amigos de los fallecidos... ...deseando la pronta recuperación... ...para el resto de los afectados. Un cariñoso homenaje realizó ayer... ...el municipio de Nava del Rey a José Bule... ...un vecino que fallecía por coronavirus... ...en el Hospital de Palencia. Recuerdan, desde el consistorio... ...que era una persona muy vinculada... ...a la Iglesia de los Santos Juanes... ...y por ello la luz de la parroquia lucirá... ...durante toda la noche en su homenaje. Por otro lado, desde la Mancomunidad... ...nos llega un llamamiento a la solidaridad... ...para unirse a todos esos grupos de costureras... ...que están confeccionando diferentes elementos... ...para los sanitarios. Toda aquella persona que desee colaborar... ...lo puede realizar a través del número de WhatsApp... ...637-856-880. Ruedas se vuelcan sus labores de desinfección. Hace escasos días veíamos la maquinaria por sus calles... ...al igual que un bando emitido por el consistorio... ...en el que advierten a los vecinos... ...que es recomendable no barrer las puertas de sus domicilios... ...siendo lejía diluida en agua lo mejor para dicha limpieza. Los titulares de la prensa digital. La voz de Medina Digital. Una persecución policial se salda con un detenido... ...por saltarse el estado de alarma... ...y dar positivo en alcohol y drogas. La Filmoteca de Castilla y León invita a los ciudadanos... ...a protagonizar un documental que recogerá... ...sus vivencias y emociones durante el confinamiento por el COVID. Los sindicatos reprueban la actuación... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID-19. Nava del Rey. Aplausos, repique de campanas... ...y la Iglesia de los Santos Juanes... ...iluminada por la muerte de José Bule. Ahora que empieza el frío... ...desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa... ...con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado... ...optimiza el rendimiento de tu instalación... ...y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica... ...que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento... ...entra en mascalefaccion.petromás.com... ...o llámanos a 983-81100... ...Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Hoy Medina del Campo registra una temperatura máxima... ...de 14 grados y una mínima de cero. Los cielos permanecerán durante toda la jornada de hoy despejados... ...y en cuanto a las velocidades del viento... ...se superarán los 11 kilómetros por hora... ...lo que nos quiere decir que dichas velocidades... ...serán meramente inapreciables. En la jornada de mañana, sábado 4 de abril... ...las máximas suben hasta los 18 grados... ...mientras que las mínimas permanecen en los 2 grados. Cielos a primera hora de la mañana descubiertos... ...y a partir de las 2 del mediodía cubiertos por nubes... ...que se harán todavía más cerradas... ...a partir de las 8 de la tarde. En la jornada del domingo... ...desciende ligeramente las máximas... ...pero ascienden las mínimas... ...llegando a los 17, como les apuntábamos de máxima... ...y 8 grados de mínima. Será a última hora de la jornada del domingo... ...cuando comiencen las lluvias, las precipitaciones... ...en Medina del Campo... ...que se quedarán todo el día del lunes... ...e incluso la primera hora del martes. A continuación les dejamos... ...con la previsión meteorológica nacional. El mapa de variación de máximas... ...nos indica un ascenso prácticamente generalizado... ...de los valores diurnos en nuestro país... ...un ascenso más notable en el norte de Galicia... ...el Cantábrico más occidental... ...y zonas de Andalucía... ...con esas comunidades autónomas teñidas de rosa. De cara a la jornada del sábado por la tarde... ...esperamos mucha nubosidad en el sur y suroeste peninsular... ...precipitaciones aseguradas en esas áreas... ...serán de carácter débil y disperso... ...y es posible que se inicien... ...a partir de primeras horas de la tarde. Esta mañana teníamos tiempo estable en general... ...en toda la península ibérica... ...sólo con algunas nubes bajas y nieblas... ...en puntos del interior en ambas mesetas... ...y en el interior sureste... ...y en Baleares quedaban algunas nubes activas... ...que dejaban chubascos esta mañana... ...aunque se irán retirando. De momento las altas presiones... ...y la situación anticiclónica... ...nos dan una tregua de 24 horas de estabilidad... ...de cara a esta tarde y el sábado por la mañana... ...pero el sábado por la tarde... ...se aproxima un frente por el suroeste... ...que irá avanzando aportando más nubosidad... ...y algún chubasco. Esta tarde tendremos cielos prácticamente despejados... ...en todo el país... ...sólo encontraremos algún intervalo de nubosidad... ...de evolución en el interior peninsular... ...y también en el archipiélago canario... ...irá aumentando la nubosidad esta tarde... ...con precipitaciones al norte de las islas... ...de mayor relieve. Un frente atlántico nos aproximará nubosidad... ...de suroeste a nordeste a lo largo de la mañana... ...y el viento del levante va a soplar mañana... ...con fuerza en el estrecho y en el mar de Alborán... ...viento que nos va a dejar mal a mar... ...con olas que pueden superar los tres metros. A partir del mediodía y también por la tarde... ...son posibles precipitaciones de carácter débil y disperso... ...en el sistema central, en la meseta sur, en Andalucía... ...y también en Ceuta... ...en el archipiélago canario tendremos también... ...lluvias débiles y dispersas al norte de las islas. Las temperaturas máximas sufrirán mañana un ascenso... ...localmente notable en el Cantábrico y en el Alto Ebro... ...bajarán en Andalucía y en el Mediterráneo... ...pero serán bastante suaves en todo el país... ...oscilando entre los 18 a 23 grados... ...en las capitales de provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.